La vida es sueño La vida es sueño La realidad es nacer y morir Hay que vivir en el momento Hay que gozar lo que pueda gozar Porque esa cambia la cuenta La vida es sueño Y todo se va La realidad es nacer y morir Porque llegamos de la capacidad ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que vivir en el momento feliz Hay que vivir en el momento feliz Hay que gozar hasta que sea feliz Porque sacando la cuenta total La realidad es nacer y morir Hay que vivir en el momento feliz 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 Porque sacando la cuenta total La realidad es nacer y morir La realidad es nacer y morir Hay que vivir en el momento feliz Hay que vivir en el momento feliz Hay que gozar hasta que sea feliz Porque sacando la cuenta total La realidad es nacer y morir Hay que vivir en el momento feliz 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 Gracias.